Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Constanza y mi hijo se llama Erkan Di hola Hola Y al día de hoy voy a estar haciendo un video que es bastante diferente a lo que ya he hecho en el canal Como ya pudieron ver en el título, es un haul random Les voy a estar mostrando cositas que me he comprado a lo largo de estas últimas dos semanas A mí personalmente me entretiene mucho ver estos videos, los veo siempre comiendo Pero últimamente siempre he comprado bastantes cosas que necesitaba Y me pareció entretenido hacer un video mostrándoles las cosas Y me las voy a estar probando también para que vean cómo me quedan Ustedes también siempre me preguntan dónde me compro la ropa Porque me dicen mucho que les gusta mi estilo y muchísimas gracias por eso También les voy a estar diciendo dónde la conseguí Entonces, empecemos Lo primero que les voy a mostrar, como ya les dije, esto es demasiado demasiado random Es este acondicionador y crema hidratante que le compré a Erkan En verdad no le había puesto acondicionador hasta ahora Y ya pensé que como ya tiene el pelo un poquito más largo Ahora le pongo acondicionador Y la crema esta le ha servido mucho, mucho Le tiene la piel muy bonita Lo siguiente que les voy a mostrar está en esta caja Que es este que es un babero Y voy a estar abriendo las cosas con ustedes Es así, es de Mickey Mouse Y se lo voy a poner a Erkan Mira Díbala Los siguientes son unas toallas de franela Y también las voy a abrir con ustedes Son estas Uy, son más grandes de lo que pensaba Miren Son como unos Tustitos En verdad no sé para qué se usa esto Es como No sé, pero es enorme Ni siquiera cabe en la cámara Erkan, perdóname Pero están muy 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 lindas Miren El diseño que tiene este ¿Lo quieres? Esta es Azul O sea, celeste en verdad Y son enormes Si saben para qué se usan Por favor déjenmelo en los comentarios Porque No tengo idea Y Después Este Que es así Y tiene este diseño De Mickey Mouse Me encanta Después Tengo esto Que es una toalla de baño Y está muy 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 linda Se los juro que me he aguantado Para abrirlo Esto con ustedes Muchos días Quiero ver Cómo le queda a Erkan Y qué tan grande es No lo puedo abrir Así es la toalla Tiene esta capuchita Muy tierna Y el diseño me encanta Es como muy simple y bonito Me encanta Soy fan 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 de Mickey Ya A ver Ponte este Va a estar todo de Mickey En el video Todo de Mickey Lo siguiente que es de Erkan Porque estoy empezando Por puras cosas de Erkan Son Estas pantuflas Que creo que Se las pedí más grande Para que las usara Cuando empezara Como a caminar Pero me fui Al chancho Y están Bastante bastante grandes Pero son muy lindas Y me encantan Y estoy así De pedirles una así Pero en su talla Porque son muy muy tiernas Y tienen esto ahí Y son de Plaza Césamo Y me encantan Quiero unas para mí también De hecho Son talla 20-21 Ya le puse Las pantuflitas Y se ven demasiado tiernas Por favor Miren eso Son muy lindas Te amo Lo siguiente que les voy a mostrar Es que le compré Cepillo de pelo Al Erkan O sea Venía un cepillo Y este era como peineta Pero no tengo idea Donde quedó el cepillo Y he estado usando Solo la peineta Lo siguiente que le compré Es este gorro Que es demasiado lindo Porque el otro día Le quedó enano Y era talla 12 meses Entonces le compré Este que es talla 18 meses Y tiene Estas amarritas Para que no se le caiga Y se ve muy tierno Lo siguiente que les voy a mostrar Son estos calcetines Que en verdad Los calcetines Nunca son suficientes Siempre se pierden Y el Erkan A veces pierde uno por ahí Entonces Siempre es bueno Comprar Muchos calcetines Son así Vienen Estos dos De estos colores Estos otros dos Y por último Estos Lo siguiente que le compré Es esto Que es una toalla De playa El Erkan va bastante A la piscina Porque le gusta mucho Igual que a mí Me encanta el agua Entonces Le compré Una toalla de playa Es súper súper grande Bueno no súper súper grande Pero sí es bastante grande Y es todo naranjo Excepto por esta frase Que tiene Y me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Lo siguiente que les voy a mostrar Son estos pijamas Que le compré Que son Hermosos Tienen una tela Demasiado 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 Rica Es como Muy de verano Porque es muy delgada Pero a la vez Igual es como calentita No sé ni cómo explicarlo Pero Son demasiado Demasiado lindos Y le compré Dos En talla 18 meses Si no me equivoco Y son preciosos Y se le ven Demasiado Demasiado Lindos Y también le compré Este Me encanta Como se ve Con esa capucha Lo siguiente Son un millón De scrunchies Porque si no saben Yo soy fan 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 De los scrunchies Así que Tengo Un millón De scrunchies Este 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 amarillo Que es como holográfico Y este blanco Que creo que el blanco Es mi favorito Porque combina con todo Ahí los pueden ver Lo siguiente que me llegó Es este cintillo Que me lo voy a poner Para que lo vean Que en verdad Tampoco me lo había probado Estas son como Mis primeras impresiones Con ustedes Porque No me había probado Mucho las cosas Para Probarla con ustedes Me gusta mucho Como se ven los cintillos Pero no los ocupo tanto Ahora vamos a empezar Con mis cosas Y esto es ropa Lo primero que les voy a mostrar De mis cosas Es este gorro Me compré un gorro Que hace tiempo Que estaba buscando Uno como para ir a la playa Y Me compré este Ay Que Me gusta mucho Obviamente no me entra bien Porque estoy con el cintillo Pero Me gusta mucho Como se me ve ¿A ti te gusta? Ouch ¿Te gustas? A mi me gusta el tuyo Lo siguiente Que les voy a mostrar Es otro traje De baño Que me compré Este que es De este color Burdeo Y esta es la parte De abajo Que obviamente Es igual Así es por detrás Y así es Por adelante Ahora si les voy a mostrar Ropa Ropa Me compré Esta polera Y ya les voy a mostrar Como se ve puesta Pero es con Hombreras Y últimamente Esta muy tendencia Y me gustó Mucho como me quedó Así es una tela Muy muy rica Lo siguiente Que me compré Fueron Estos pantalones De lino Son como muy anchos Entonces tengo que Tengo que ver Con que voy a usar esto Pero Son muy lindos Y me gustaron mucho Después Este cinturón Que llevaba mucho tiempo Buscando un cinturón blanco Toda esta ropa Me la compré en una feria Y es así Pero llevaba mucho tiempo Buscando un cinturón blanco Lo siguiente Que me compré Es este Tapado sin mangas De lino Y es muy 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 lindo Ya les voy a mostrar Como se ve puesto Pero Me encantó Lo siguiente Es este Chalequito Sin mangas Que es como el tapado blanco Pero es gris Y tiene una tela Muy 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 rica Después Después me compré Esta polera Que me encantó Ya van a ver Como queda puesta Pero la había visto Mucho como En internet Y cuando la vi Me la tenía que comprar Porque me encanta Como se ve puesta Lo siguiente Que me compré Es este Chalequito Que es como crop Es manga larga Y tiene una tela Bastante delgada Pero de todas formas Es súper calentito En verdad Y también me gustó mucho Se puede usar abierto O cerrado Lo siguiente Que me compré Es esta Polera Que me encanta Como se ve Se ve muy linda Además que me queda Súper como Justa el cuerpo Yo pensé que O me iba a quedar grande O chica Porque eso siempre pasa Cuando uno pide por internet Pero no Me quedó perfecta Lo siguiente Son estos pantalones Que me han preguntado Mucho mucho Donde me los compré Que son estos Que son unos jeans boyfriend Rasgados Y son preciosos Quedan muy bien Me quedan un poquito grandes De la cintura Pero casi nada Y en verdad no se me caen Solo No se me ajustan tan bien Pero Están muy 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 lindos Y La verdad Es que eso tiene una historia Porque Yo los vi en París Y me los quería comprar Y mi hermana Estaba buscando Unos pantalones así Hace mucho tiempo Entonces yo le dije Y ella me dijo Que los quería también Entonces Pedimos solo uno Y dijimos Bueno Si a ti te queda bien Tú te los quedas Y yo me pido otro Y si a ti no te queda bien Tú te pides otra talla O otro Y yo me lo quedo Lo que pasó Fue que a las dos Nos encantó el pantalón Y La verdad es que A mí me quedaba Un poco mejor Entonces decidimos Que yo me lo iba a quedar Y cuando fuimos a revisar Para que mi hermana Se comprara otro No quedaban más Y fue muy 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 triste Pero Al menos tenemos esto Y En verdad Donde yo los vi Ya no quedan Pero son muy 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 lindos Y me encantan Lo siguiente Son estos otros jeans Que son mom Si no me equivoco O boyfriend En verdad Como que No sé Pero Son estos que son negros Y no están rasgados Ni nada Pero Me encantan Son muy 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 lindos Y me quedan Muy apretado A la cintura Lo siguiente Que les voy a mostrar Son Unas chalas Que me compré Que son Estas de acá También necesitaba Unas chalas Porque no tenía Unas así Como bonitas Tenía solamente Las crocs Entonces me compré Estas Que en verdad Así como cómodas Cómodas No son Pero son muy lindas Y lo último Que les voy a mostrar Es Una pizarra Que me compré Para organizarme Porque Como ya dije Soy una persona Bastante Bastante Desorganizada Entonces ya necesitaba Como tener algo Para verlo Todos los días Y saber Que es lo que tenía que hacer Entonces me compré Esta pizarra Que es súper Súper grande Y que trae Todos los días De la semana Y notas Es así Y me gustó mucho Porque es súper grande Y es muy simple Y linda Entonces eso Ese fue el haul Déjenme en los comentarios Si les gustaría ver Más cosas así Obviamente Les voy a poner La tienda Donde me lo compré Por si a ustedes Les interesa Como ya les dije Esto no es canje Por Youtube Nadie me pagó Para hacer esto Yo simplemente Quiero compartirles Porque si me preguntan Bastante Donde me compro Las cosas Y si a ustedes Les gustaría Que empezara a hacer Más esto Con cosas del Ercan Y con cosas mías Lo pueden dejar En los comentarios Creo yo feliz Porque a mí me encanta Hacer videos de este tipo Espero que les haya gustado Muchísimo Y que les haya entretenido Mucho Nos vemos en el próximo video Chao Chau Chau